¡Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Elito Revé y su charangún! Me conoció de Jesús María, me hago ahora estar con la gente mía, con tantos y con ellos en las cuatro esquinas, y alguien que me vio no lo creía y decía ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Me fui para Guanabacoa, para alcanzar a Enriquidio Hernández, y me dijo, vengo a colar letra diciendo que ahora, pero me preocupara que iba pa'lante, y me dijo, ¡Quién es mejor! ¡Oye sí! ¡Quién es mejor! Música 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 Me quito de tres de la calle Me quedé cantando hasta la madrugada Que agarre el avión vine pa' la Santiago Me colé en el barrio de chicharrotes Y todos acordó allí me grita, ¡ah! ¡Qué cosa! Uy, 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 qué, oh! Y todos acordó allí me grita, ¡ah! ¡Uy, uy, 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 qué, oh! ¡Ay! Mira, por segundo pa' que sea mundo ¡Sí, sí, sí! ¡Santo por ahora! La gente anda comentando por ahí ¿Ve lo que dicen? La rumba que se formó La que se formó, no, la que se va a formar ¡Chapa acá! La gente anda comentando por ahí La rumba que se formó La gente quiere bailar rumba y rumba le tengo yo La gente anda comentando por ahí ¿Ve lo que dicen? La rumba que se formó La gente anda comentando por ahí Lo oído, ¿ive lo que dicen? Lo vito, ¿ive lo que dicen? ¿Qué? Me llena el lindo, sí señor, el príncipe del Chancuí Una huya, Santiago Lleva a la ganadora Un mundo así, un mundo así, un mundo así Oye, Santiago Me sigue copiando, pero me sigue copiando Uy, 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 Santiago Te veo, te encuentro a la ganadora Te encuentro a la ganadora Mira lo que traigo aquí pa' ti Mira como vengo, como yo me veo Uy, 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 que tú dices Te veo, te encuentro a la ganadora 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 ¿Qué están pasando, mamita? Que ya no baila, que ya no osa Te veo, te encuentro a la ganadora Ay, la de la canosa Te encuentro a la ganadora 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 ¡Vamos! ¡Relájate papi! ¡Que voy a echar a con ustedes solitos conmigo! ¡Echao! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Tení! ¡Vamos! ¡Aquilito! ¡Manos arriba que hay fiesta! ¡Arriba! ¡Arriba que hay fiesta! ¡Venviendo a la gana! 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 Uy 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 Como Primero 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 Uy 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 Sobre Sobre Buenas noches Buenas noches, buenos días para toda la gente mía de Santiago de Cuba Estamos en la avenida de Lanzón Ya un sueño hecho en realidad Pero quiero saludar a muchos amigos El gran viejo de Rancho Club Gracias por tu habitación, mi hermano, gracias Ahí estamos y vamos con el cartel que nos dio siempre el nombre La Planadora de Cuba Ahí yo, ahora pregunto, ¿Las mujeres de Santiago van a apretar? No he podido venir acá al centro, estamos más allá lejos, estamos lejos Estamos en el Parcón del Caribe Gracias a los trabajadores del Parcón del Caribe Que con tanto calor y tanto amor nos atienden Ya que te quiero Entonces las mujeres que no tienen ni novio Ni ni esposo, ni ni nada con la mala barriga Que están libres, libres como el viento Ya lo decían, era un sueño, ahora una realidad Esto es sencillo, escucha Llegó la planadora Llegó la planadora De Cuba y para el mundo Que seisu, hay que ser finca ahora Llegó la planadora Mar�� 승o, Marido Marino, Marino Que me guste en este Pro Ilrog2 No, azul, azul Llegó la planadora Hola María, hola María Hola María, hola María Hola María Hola María, 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 hola María Chiqui, chica de mi barrio Me gustan las fiestas Me gustan las fiestas Me gustan las fiestas Ay, es bonita Siempre está la moja Pero como todas Cantan con Toyotas Que llegó a la construcción Que no puede invitar a Chichón Básilón Si me parece Que la de grande Que no tengo un Toyota Hacia la vida Vamos, este beso Muchirico La vida me vacío Mi mami yo me lo puedo Mi mamá me pasa por delante Contra a mi tengo meses Me define a ella ¿Qué será? ¿Que será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero votar, en mi chero de hacer la vida, mirar de lo que son así Y así son las cosas a mí, porque yo tengo un Chevy Ella quiere Toyota, ¿qué le pasa a ella? Que será, que será, que será, yo no sé qué Quiero votar, en mi chero de... Si tengo que decirle, mira sencillo, equivocar estás de la vida, mi amor, te quiero dar Quiero votar, en mi chero de... Quiero votar, en mi chero de... ¿Qué está pasando ahí? Quiero votar, en mi chero de... ¡Oh, chichi! ¡Chichi! Quiero votar, en mi chero de... 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 Chicha está vacío, vacío, que no quiere ni su bichito, que no quiere ni su bichito, que no quiere ni su bichito. ¡Ven a las olas! Oye, Chichi, batir lo que hay en, ama el tronco. ¡Ah! 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 ¡Wea! Chichi, Chichi, o tu mala costumbre, mira lo que se ama. Oye, Chichi, o tu mala стрombre, mira lo que hay en, ama el tronco. Oye, repele su bichito, que no quiere ni 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 su bichito. No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche No me hagas el piso biche, no me hagas el piso biche ¡Arriba! 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 La, 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 la. Si para su boca Venimos a aguantar en amor Oquí A Tuna, Villa Clara, Camagüey Pero nos dijeron que Santiago Que Santiago Esto va a ser canela Pero por eso cuando llegue a la red Cuando llegue a la red a Santiago Todo el mundo tiene que decirle así, caballero Mira, oiga, como dice Santiago, pollo, canela Oiga, como dice el cuiro Oiga, como dice Santiago, pollo, canela Oiga, como dice Santiago, pollo, canela La casa de la soltera Santiago, pollo, canela Ese cono que mi gente se entera Santiago, pollo, canela Vamo' pa' río, cabelo, puro Santiago, pollo, canela Santiago, pollo, canela Santiago, pollo, canela Santiago Coyo Pantela Bueno Santiago, Luqui, tamo un desee Asi,都 mundo si, mano para arriba Santiago, to mundo si, todo mundo si Por eso Santiago eh, halalala weah Halalala, too mundo si, halalala, hey Halalala, 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 dice Halalala, por la noche, hasta el otro día ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala, 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 gala! ¡Gracias! De nada te ha de valer que me vengas buscando Con lágrimas en los ojos y hasta suplicando Me es difícil creer lo que me vas contando Aunque vengas sufriendo, aunque vengas llorando Sé que has hablado de mí sin tener lo que cuenta Que de tus amores fui la mejor experiencia Y poco a poco en tu vida todo fue cambiado Aunque vengas riendo, vengas llorando La vida me ha hecho creer con el paso del tiempo Que ya no puedo confiar en lo que estás diciendo Por eso de nada valdrá que vengas explicando Aunque vengas sufriendo, aunque vengas llorando Aunque vengas sufriendo, aunque vengas llorando Que ya no puedo confiar en lo que estoy creer con el paso del tiempo Para que no vengas llorando Hablas de mí, yo sé que hablas de mí como si fuera un amor pasajero Y tú sabes muy bien que de tus amores fui la que te di el corazón Oye mira, ahora no vengas diciendo mentiras Oye mira, ahora no vengas diciendo mentiras, mentiroso Y ya no perdí, ya no perdí, ya no veo en nada de lo que me digas Camina, se te ha caído la gasolina Y ahora dale pa' allá Y es que te he pa' un lado Que todo el día lo colorejo Muchachos Muchachos Ay Puede que te aquí no te quiero más Déjame tranquila Dámeme tanto como esto a mí Y no me enredes la vida Sin ti Yo podré vivir feliz Ay Déjame seguir sola Y te repito Déjame, déjame seguir contita Y llora Como yo llore Y llora Como yo llore Y cantése en coro Capito, capito, no me llores más No hago yo llore Papito no llore más, pero que canta y no llore Papito no llore más, está bueno ya Papito no llore más, papito no llore más Que si tú sigues llorando, hay un viejo con los trombones ¡Arriba muchachones! Papito no llore más, ¿no se oye? Papito no llore más, ahora sí se oye, ¿no? ¿Y cómo dice? Papito no llore más, ¡Arriba Santiago, a la mano arriba! Papito no llore más, los mentirosos los embuteros Papito no llore más, yo embutero no quiero, no, 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 no Papito no llore más, papito no llore más Papito no llore más, ay, échate pa' allá, pa' allá, de él Papito no llore más, ay, a mí no me llores que yo no creo en tus lágrimas Ya, 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 ya Ahí, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? A ellos creen sustan que nosotras somos las malas Y empiezan a decir que no nos quieren, que nunca nos han querido ¿Qué le pasa a ellas? ¿Qué es lo que está muerto conmigo? Lo que tiene dolor ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Le ha pasado? Pues entonces cuando ahí me dice eso yo digo Tú no me quieres Tú no me quieres Ah, porque tú no me quieres No importa, tú sabes por qué Si no me quieres, tú a mí me quieres saciado Oye, como dice mi coro, yo llamo Te quieres tú, te quieres saciado Oye, y todo el mundo cantando Te quieres tú, te quieres saciado Mano de arriba, todo aquel que quiere la revés Te quieres tú, te quieres saciado Cantando mi coro, cantándolo como él Te quieres tú, te quieres saciado Oye, como dice que Te quieres tú, te quieres saciado Oye, mano de arriba, Santiago Te quieres tú, te quieres saciado ¡Eh! ¡Qué bonito! Te quieres tú, te quieres saciado Que tú, me quieres, tú, me quieres, se teo Me quieres, tú, me quieres, se teo Y cantando ese coro ¿Qué quieres, tú, me quieres, se teo Y cantando conmigo ese coro que llamo Que tú, me quieres, se teo Golpeo, malo, no tiene la clave Que tú, me quieres, se teo Aquí no se oye nada, ¿cómo dices? Y lo malo, pa' allá, pa' allá, ¿cómo dices? Y por acá Y con la mano, pa' ti lo vamos a cantar Porque yo tengo talento, yo tengo mi garganta Sigue tu camino que sin ti me va mejor Sigue tu camino que sin ti me va mejor Como dices Oye, cantando bien alto Sube tu lumen a esa Y con la mano, pa' arriba, todo mundo cantando ahí Y tú me quieres a mí Y aquí, pa' allá, aquí, vamos Y tú me quieres a mí A aquel que viene a Characón Con la mano, pa' arriba Y aquí, pa' arriba, todo mundo cantando ahí Y aquí, pa' arriba, todo mundo cantando ahí